Ya sé qué música va a ser, a ver si tú me dices, si no, ahorita yo les paso el dato. Bueno, por lo pronto aquí están ya las chicas listas para empezar con su rutina. El equipo de Italia, cobijado obviamente por gritos de estímulo, aplausos y demás por parte de su público. No, pues ya, ya, los primeros compases. Espero que esto no sea para intimidar a los jueces y que aparezca de repente por ahí algún heredero de los Corleone. El padrino de Edwin Martin. Una de las películas más espectaculares y sensacionales, pues a mi parecer me ha tocado ver ya larga y azarosa existencia y de fan del cine. Mira, yo que no veo televisión y que nunca estoy en eso, pero sí definitivamente esto hasta fue hasta cine excelente. Así que en realidad el nombre del tema es el tema de amor del padrino. Bueno, ya. Ya para completar. Me tenías que ganar. No, 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 quiero ganarte, estoy simplemente complementando. Te cedo, te lo juro que te cedo el honor, no hay, no hay forma. Exactamente como nos están mencionando, el Doc tiene un nuevo apodo, es el iPod. Ah, cabrón, bueno, correcto. Con todo y pantallas y con... Videos. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!